¿Entraste forzada a este mundo? No, porque se dio... ¿Cuándo dijiste, marica, voy a hacerlo? ¿Toca? ¿Porque toca? ¿O porque quiero? ¿O porque me gusta? ¿Por qué la vida te llevó ahí a esa primera vez que tú nos estás contando? Fue mi última opción. Última opción. O sea, ya había hecho muchas cosas. Yo estudié enfermería, estudié comunicación social, pedí refugio en Canadá y me lo negaron. Volví, traje en McDonald's, en Toquindones, en Joder. Sí. No, me faltó, huevita, hacer exorcismos. Pero entonces yo dije... ¿De qué se trata la vida? O sea, yo no... Y claro, uno ve las otras historias, usted ve gente pasando así con carros. Bien, mire, que yo lo hice. Y así le toca a uno. Claro. Pero yo llegué y dije, ¿cuándo yo voy a ir al mar? ¿Por qué yo no puedo llevar a mi hija al mar? Yo porque, literal, algo tan básico, un calzón en Estudio F, que Estudio F no es nada. Pero para mí eso era un lujo, eso negado, eso para mí no... No podías. No, comer en un restaurante. No, usted no puede comer por fuera. Usted todos los días le toca comer en la casa, sopa, y sopa, y sopa. Entonces yo dije, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Tuviste a alguien que te introdujo en ese mundo? No, no, pero yo sabía de cosas como en Holanda. Yo dije, como que me metí por ahí algo de la webcam en Rumanía. Yo había escuchado de chicas que hacían eso. Yo dije, ah, voy a poner aquí en Google, webcam Colombia. Claro, y ahí sale. Entonces me salían estudios. Llamé al primero y pues ahí me dijeron que yo no cumplía el perfil, ¿no? ¿Por qué? Y siempre contaré esa historia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no, porque me imagino que... Bueno, es que al principio, digamos, unos añitos para atrás, la webcam era muy... Estaba... ¿Su mundo? Ay, no, eran muy idiotas. O sea, la vieja tenía que ser así, así, y solamente música en inglés. Y el cuarto que se viera limpio en un tapete, estirada, cual sublime, o sea, eso no es así. Entonces usted no podía escuchar un buen frío porque no, o sea, la webcam era así, María. Sí, todo. Ya me imaginé tú. No, 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 no. ¿Qué es eso? Entonces me dijeron, bueno, el primer es... Y llego y es un señor así súper grande. ¿Estás sola? Sí, claro, no. ¿Estás sola? Claro. ¿Yo a quién le iba a contar eso? No, imagínate. No, es que ¿quién cuenta eso? No, sí, no, no. No sé si uno tiene un amigo o alguien que tú. No, eso me parece. Amigos no existen. Pero qué difícil. ¿Viste sola? Claro. ¿Viste sola desde el comienzo? No, y pues claro, yo entro y el man abre, y como y cierra así, yo ya no, ya. Me acabaron. No, yo me imagino por allá en Singapur, por allá en tratado de la casa. Ojo, pasa, ¿no? Sí, suele pasar. Pasa y el susto es entendible. Pues pucha, qué susto. Claro. Sí. 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 Gracias.